¿Cuáles son los mejores países para vender en Amazon? Esta es una pregunta que mucha gente se hace al empezar a plantearse en vender en esta plataforma y quiero explicaros mi opinión, la que he visto con otros y ver cómo encaja también en tu situación personal. Primero de todo, comentar que tienes que considerar de dónde será tu principal proveedor y dónde vives tú como estructura legal, si es que eres autónomo o dónde has creado la empresa. Ya que primero, por ejemplo, si tienes un proveedor de la Unión Europea, de largo te recomiendo que empieces por ahí, por la Unión Europea, ya que directamente no tendrás que hacer exportaciones, será directamente un movimiento de mercancía dentro de la Unión. Esto te facilitará mucho toda la operativa. También decirte que si tú estás viviendo en la Unión Europea, por ejemplo, si estás en España y eres autónomo o tienes una SL, pues es altamente recomendable empezar por España, ya que también ya tienes ahí tu número de IVA y puedes hacer FN, que esto es lo que recomiendo al empezar, que es básicamente enviar desde el país donde almacenas a los otros países de la Unión Europea que Amazon también está vendiendo. Y esto aplicaría de la misma forma si eres francés y tienes una empresa en Francia, lo mismo en Alemania, etc. Si no eres de la Unión Europea, si por ejemplo eres de Latinoamérica y quieres tener un proveedor chino, por ejemplo, y puedes tanto importarlo en Europa como en Estados Unidos, ahí ya pues depende un poco. Realmente yo veo muchísima más oportunidad y más facilidad para la gente que empieza en Amazon Europa, ya que todavía no está tan saturado como en Estados Unidos. Pero si eres alguien que ya ha tenido experiencia en otros negocios, va con mucho capital, pues evidentemente sí que es considerable empezar en Estados Unidos, que es un mercado que vende una locura, la gente ahí va con la tarjeta de crédito sin parar, además también de que hay la facilidad de que es todo en inglés, no hay todo el problema de los múltiples idiomas en Europa, los múltiples IVAs en Europa, tienen pues esas ventajas. También hay UK, que es una gran oportunidad, ya que debido al Brexit quedó bastante aislado en cuanto a la mercancía que le entraba y esto pues produjo un imbalance entre oferta y demanda, muchos precios de gente que vendía subieron y la verdad es que por ejemplo yo estaba haciendo FN, ya estaba teniendo pues las primeras ventas por ahí, pues ya fue el Brexit y en vez de ponerme pues a sacar el número fiscal ahí y enviar, decidí de momento aparcarlo y centrarme en lo que ya tenía en Europa y no meterme en todo el problema de importar las cosas ahí, que un amigo mío pues ha estado muchos meses pues para agilizar todo ese proceso, ahora justo en marzo pues Amazon viendo que esto pues no se sostiene, está queriendo volver a hacer un programa transfronterizo que tú puedes enviar desde Europa ahí, ya os explicaré cómo va porque estoy apuntado para participar y espero pues que funcione bien, pero estoy seguro que esto será algo temporal y que también en unos meses tendré que terminar haciendo almacenaje ahí para poder posicionar mejor con todo el tema de que Amazon pues prioriza lo que a la gente le llegue al mismo día para poder también ser más competitivo en cuanto a los precios de envío. Y esto pasa lo mismo pues también en Europa, que como digo pues puedes empezar pues haciendo FN en un país, pero la clave es cuando empiezas ya a tener cierto volumen de unidades en un país concreto, por ejemplo en Alemania si ves que cada mes estás vendiendo cierta cantidad de unidades que al coste de los envíos desde España por ejemplo, pues te estás suponiendo un coste más elevado del que te costaría pues tener pues una gestión del IVA en ese país, pues es cuando te empieza pues a a valer la pena pues hacer el pan europeo. Que esto es importante de remarcar, que el pan europeo es cuando pues puedes tener almacenaje repartido por toda Europa y lo bueno es que puedes ir haciéndolo progresivo, no hace falta pues estar de alta en todos los países de golpes, sino que puedes hacer bueno pues primero por ejemplo seguramente Alemania y Francia que son los que tiran más pues ahí primero y a medida pues que va aumentando tu negocio pues ir expandiendo eso. Como digo dentro de Europa de largo los que más tiran son Alemania y Francia, por detrás normalmente es Italia y bastante más por debajo España. También pues comentar que estos que han ido saliendo tanto de Holanda, Suecia, Polonia, en un momento en cuanto a mi caso por ejemplo generan muy poca facturación, es algo que supone pues más tiempo en cuanto a traducciones y mantenimiento, pero confío también que a la larga pues puede dar buena cosecha y es algo que es bueno pues asentar las bases ahora que justo estaré empezando. También hay Turquía que lo mismo hay poco poca facturación ahí, también todo el problema de la moneda que es un cambio constante de su fluctuación respecto al euro. En la parte de América pues también tienes la opción de Canadá, de México, son opciones también con menos tráfico, seguramente pues también hay más oportunidad que en Estados Unidos, todo depende seguramente de tu producto en concreto y de cómo veas que está distribuido en los distintos marketplaces. Y sí que mucha gente pues está viendo oportunidades especialmente pues en Emiratos y aquí ahí pues la gente tiene mucho capital y es un mercado muy muy nuevo y entonces ahí como siempre pues los primeros son los que se encuentran más problemas pero los que los traspasan son los que obtienen más beneficios. Hay bastante problemática en cuanto a las capacidades pues de almacenaje, de enviar hacia ahí, de tener pues por ejemplo un 3PL que es el que se ocupará de la logística para desde que lo reciba desde tu proveedor por ejemplo hacia Amazon. Esto pues es bastante complejo y es algo que también quiero hacer, quiero a finales de este año pero a ver cómo van los próximos meses para ver si llego a este año o tendrá que ser el que viene. Pero su en realidad también es una opción bastante a considerar. Y nada, espero pues haberte ayudado un poco en ver las distintas opciones. Si estás interesado pues en tener una guía muy paso a paso de 0 a 10 de cómo empezar desde 0 a vender en Amazon, te pongo el link aquí en la descripción y en el comentario y espero verte dentro y poder ayudarte en tu proceso. Si no te has suscrito, invitarte a darle a la campanilla, suscribirte, darle un fuerte like y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!